Voy a poder grabar Teteadito Grabando Yo acá Yo también estoy hablando por teléfono Ella es mi vida Amor, dime algo Oh, mi hijo el lindo peyoshu Ahí está Teteadito El enanito Está viendo los dos aquí Chupachetos Tocan sus zapatillas Chorcito amarillo Sube mi virín, voy enseñando todos sus procesos Tiago, Tiago Tiago, Tiago Enano, oye Ven Tu tía María, tu tía María Teléfono, teléfono Amor, ábrele Doki, Doki Tengo muchos amigos Tengo muchos amigos Ella se le parte para cada lado Eres muy afortunado Es tan enloque Tengo muchos amigos 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 Amor, te amo ¿Puedo ponerlo en el teléfono todavía?